van a llegar el día miércoles y van a estar cansados. Pero así son las pretemporadas, o sea, nosotros tenemos que percorarnos para el inicio del campeonato, no para jugar este torneo, mini torneo que hemos realizado, ¿no? Entonces, los entrenamientos siguen siendo exigentes, o sea, como repetí hace un rato, nosotros el día sábado jugamos 80 minutos un equipo, 80 otro equipo, pero el día viernes, o sea, había sido un entrenamiento muy exigente, muy duro, y los jugadores al minuto 30 del primer tiempo del día sábado, se quejaban de que estaban cansados, pero bueno, pues tienen que aguantar. O sea, y encima si hemos empezado trabajando tarde, olvídate, bueno, o sea, se hacen muy, muy duros los entrenamientos. Entonces, la idea es esa, la idea es seguir entrenándose al máximo, juguemos amistosos o no juguemos amistosos, y pensar en que tenemos que llegar al día 12, ¿no? La carga de trabajo, efectivamente, bajará, a lo mejor por el día jueves o viernes, en la próxima semana, cuando estemos cerca al debut, ¿no? Ahí seguramente la carga de trabajo bajará, pero antes no. Che, bueno, nos consulta, ¿cómo ha llevado Morel? ¿Cómo lo has visto? ¿Y aquí lo tienes trabajando? Bueno, Martín... Todos sabemos que es un cuadrazo, pero ¿cómo está físicamente? Está bastante bien, más allá de que Martín, la preseporada con el Deportivo Cali, la hizo desde el día 4 o 5 de diciembre hasta el 22 de diciembre, cuando hizo él la preseporada con el Cali, luego regresó para Argentina, y bueno, tuve el problema este con el Deportivo Cali y ya no volvió más a Cali, se quedó en Rosario, en su ciudad, y bueno, desde que está en Rosario, en las últimas semanas se venían preparando con un entrenador personal, con un preparador físico personal, evidentemente no es lo mismo, pues, el que trabajar de esa manera al que trabajar con un buen equipo, pero yo creo que Martín está bastante bien. Ahora, también está el caso de Martín, ¿no? O sea, a Martín lo tenemos que preparar para que lleguen condiciones para el campeonato, porque para nosotros es importantísimo para el campeonato, la idea es que el equipo y los jugadores que llegan a este equipo lleguen en las mejores condiciones para el día 12 y para el día 19, que es la segunda fecha, y así sucesivamente, ¿no? Ese es el interés que tengo yo, ¿no? Que este equipo pueda llegar lo mejor preparado para esas fechas, y parte de esa preparación son los partidos que nos toque jugar de acá hasta que lleguen los oficiales. Y Martín está dentro de ese grupo también, ¿no? Bueno, ya lo veré, ya lo veré, mañana, por ahí a lo mejor puede tener una presencia testimonial dentro del campo, pero no con la exigencia, pues, que pueda tener algún otro que viene entrenando a este equipo, porque sería poco inteligente de mi parte someterlo a exigencia así en estos momentos, ¿no? Yo quiero a Morel para que sea figura en el equipo, para que no responda, para que esté muy espectacular, y nos pueda dar muchas motivaciones a lo largo del campeonato, y yo no me voy a cobrar para nada, ¿no? O sea, Morel va a jugar cuando esté en condiciones de poder hacerlo bien, ¿no? Ya, ¿qué tal? Bueno, buenos días. A dos semanas del campeonato, ¿cuál va a ser la propuesta, si me puede decir en todo caso, la propuesta política y la U? ¿Cómo no va a dar ese tabú en la Perú? Bueno, hemos hablado, es la primera que quedó por acá, creo, porque hemos hablado la semana pasada bastante de todo eso, pero bueno, en el momento, la U siempre va a ser un equipo que intente, pues, ir a buscar a los partidos, más allá de nosotros jugar, sabemos, pues, que la tecnología de nuestro país es un poco complicado, nosotros, Maricu, pues, en Ayacucho, somos un clima difícil, es dura, a lo mejor, pues, hay partidos, pero a lo mejor el lugar de ir a buscar, es que esperar un poquito, ¿no?, por varias circunstancias, dentro de la U en general, intentaremos un equipo con bastante volumen ofensivo, que salga a cojar proponer a un rival la mayor cantidad de partidos posibles, y que se vea un equipo, pues, en todo momento, bastante ofensivo, ¿no?, dentro de un estilo definido, me gusta que el equipo tenga mucha colisión de pelota, por ejemplo, hay equipos que no, que de alguna forma se ha contratado, por ejemplo, por mí no, ¿no?, me gusta más el equipo que va a tener la colisión de la pelota, se va a ir en el juego, elaborar bastante, evitar los pelotazos innecesarios, por ejemplo, ¿no?, vamos a intentar hacer las cosas. Chico, ¿cuántas? Es cierto lo que dice, ¿no?, ¿qué vamos haciendo el grupo de bolísimos? ¿Usted va a buscar estos dos en estos dos compromisos? Porque para el segundo compromiso ya vas a estar prácticamente a una semana del inicio, porque habría ya, por ahí, en esos dos partidos, que estarían buscando ya el once que va a ser el inicio. No necesaria, no necesaria, tenemos tres partidos, muy bien, ¿no?, o sea, subimos dos ahora y después vamos en el último también. Yo soy de los que piensan que el equipo titular, a lo mejor ya se tendrá que ver el día 12 y seguramente por la plantilla, por lo extensa de la plantilla y los buenos futbolistas que pueden haber, se verán seguramente algunas variantes de una semana a otra, ¿no?, no por cambiar ocho nombres, ¿no?, pero sí algunas variantes, porque yo no creo que el equipo solamente lo conforme en once. Gracias.